Librería Cuade acompaña a vicio propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo River Indarte o al frente del Parque Las Tejas. Esto es Parque. Ideas para escuchar. Se acerca. Nos iluminan una farola y el resplandor azul de la TV que se escapa por la ventana de su habitación. Veo los puntos negros de su nariz, como la piel de una frutilla. No lleva maquillaje. Te voy a echar de menos, pienso, y le pongo la carta en la mano. Le tiemblan los ojos. Quiero dar un paso al frente y tomarle la cabeza y ponérsela contra la mía. Sé que no lo haré. Sé que creceremos y nos separaremos y seremos adultos y esto se convertirá en un pequeño capítulo de nuestras vidas, olvidado excepto en determinados días, bajo cierta luz. Entonces ese momento se elevará como un globo aerostático desde un bosque infinito. Bienvenidos. Esto es Vicio Propio, un podcast de Parque FM que se dedica a los libros, a reflexionar sobre los libros y a comentar libros. Mi nombre es José Haynes y estoy acompañado por Javier Matio, un gran amigo y un gran lector. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, José. ¿Cómo estás vos? Bien. El párrafo con el que abrimos el programa pertenece a una novela que vas a comentar en un rato. Se llama Lolito, es de Ben Brooks y habla de las relaciones, ¿no? De las relaciones amorosas, de las relaciones personales, que es el tema al que le hemos dedicado este capítulo de Vicio Propio que pueden escuchar en parquefm.com y también en las aplicaciones de podcast para los celulares seguramente lo encuentran indexado. Javi, contame un poquito qué libros has traído para... Bien. Bueno, sí, un tema muy amplio el de las relaciones, así que había que recortar ahí en la biblioteca. Y bueno, uno, como dijiste recién, es Lolito de Ben Brooks, pero voy a hablar antes de Amo a Dick, de Chris Krauss. Bien. Una novela, bueno, una autora estadounidense, un libro publicado en los años 90 originalmente, publicado después en castellano hace unos años por Alfa y K, con traducción de Marcelo Cohen. Bien. Y la, bueno, la novela, digamos, tiene una cuestión de relación, más allá de que la novela va por un montón de cosas. Digo, antes yo quería aclarar que, bueno, que Amo a Dick tuvo este año su serie de televisión. Sí. Producida por Jill Soloway de Transparent y coproducida por la actriz que hace de la protagonista, que es Catherine Hunt. Pero la serie va por otro lado y, bueno, me interesaba comentar sobre todo el libro, que es una, bueno, es una mini obra maestra, porque es una obra compleja que puede ser definida de muchas maneras. Tiene algo de memoria, tiene algo de performance, tiene algo de novela epistolar, tiene algo de ensayo. Es un combo híbrido muy interesante, que un poco también refleja a la autora, ¿no? Que también es artista, escritora, intelectual, y estuvo hace unos años incluso, bueno, invitada a Buenos Aires, ¿no? Este es el mejor libro de Krauss, que después tiene una edición también en eterna cadencia de otra novela que se llama Verano de Odio. Y Amo Dick lo que se trata básicamente, bueno, es que Chris Krauss, personaje también de la novela, conoce junto con su marido en un momento, que su marido también es un intelectual europeo reconocido, a este Dick del título, que es un intelectual cowboy, una mezcla extraña entre intelectual y cowboy, del cual ella se obsesiona, ¿no? Se obsesiona, se enamora, se obsesiona, bueno, todo junto. Y comienza entonces a escribirle cartas, que bueno, no tienen respuesta, pero a partir de ese rebajarse ella misma, de humillarse ella misma frente a Dick, que son cartas que comienza escribiendo incluso con el marido, lo cual hace que la cuestión sea también como media extraña. Triángulo de amor guizarro. Sí. Bueno, a partir de ese... Hay una frase interesante en la introducción, en el prólogo, que dice, que es una recomendación de Carl Dreyer, que decía, del director, que decía, usar el artificio para desnudar de artificio el artificio. Bien. Y eso es un poco lo que hace Chris Krauss, digamos. Perfecto. Construye algo con su propia destrucción, ¿no? De alguna forma. Y de esa manera también dice un montón de cosas acerca del rol de la mujer en la escena intelectual artística estadounidense, neoyorquina. Incluso, volviendo atrás en sus memorias, a la década del 80, donde ella se formó y donde había todavía un machismo muy cruel. Incluso hay una anécdota donde Alice Burgoy al artista se le acerque y le dice, vos para poder ser artista o para poder triunfar acá vas a tener que casarte con un catedrático o un artista importante, ¿no? Y, bueno, a partir de un montón de lecturas que va haciendo de autora feminista, es un libro muy lleno de capas, pero muy elegible rápidamente, va consiguiendo esto que te digo, ¿no? Y lo mejor que tiene el libro creo que es esa combinación, esa combinación de ser algo muy cerebral, muy sofisticado, muy intelectual, y a la vez ser muy punk, ser descarnado, ser intenso, ser potente. Es un libro que pega fuerte, ¿no? En su, bueno, en su escritura. Y es una rareza, ¿no? Por este componente fuertemente autobiográfico. Digo, Alfred D. Kaye en su catálogo se caracteriza por publicar estos híbridos interesantes. Sí, sí, bueno. De hecho, Sheila Hetti es una autora que puede, que es más joven y canadiense, que puede pensarse como una suerte de hija de Chris Klaus, pero creo que Chris Klaus tiene algo, tiene algo más. O sea, tiene, hoy son mucho más frecuentes este tipo de libros. Claro. Creo que este libro lo que tiene de bueno es que, bueno, la época que salió, y creo que combina un poco esa cuestión entre novela del nuevo siglo, pero sigue teniendo la dureza y la intensidad, a lo mejor, de épocas anteriores. Claro, puramente del siglo XX. Sí, sí. Y eso, bueno, eso creo que es lo que lo hace una gran novela. Bien. Bueno, vos comentabas hace un ratito que Amodic es de la década del 90, y yo el primero que quiero comentar es puramente contemporáneo, y no es una novela, sino que es una especie de ensayo curioso. Científico. Sí, sí, científico. Y su autor es Aziz Ansari, el actor, el humorista. Curioso. Que, bueno, se lo conoce principalmente por Master of None, y también por sus espectáculos de stand-up, en el que cualquiera que haya visto la serie o haya visto sus intervenciones humorísticas, habrá notado que reflexiona mucho sobre las relaciones modernas, sobre esto de coquetearse por el WhatsApp, o por usar Tinder, cuál es el verdadero valor de un emoji cuando te lo envían, o cuando te clavan el visto, etc. Entonces él, en el 2015, publica este libro que se llama Modern Romance, lo digo en inglés porque todavía no tiene traducción al español, y es un libro en el que se alía a Eric Klinenberg, que es un sociólogo neoyorquino, para investigar cómo eran las relaciones en el siglo XX, digo, más o menos desde la década del 50 hasta nuestros días, y cómo se fligretea con todas las herramientas digitales a nuestra disposición. No se concentra únicamente en los Estados Unidos, sino que se viaja el equipo de trabajo de este libro, porque, bueno, no es pura y exclusivamente de Aziz Ansari, aunque marketineramente lo haya firmado él, por supuesto, sino que viaja a otras ciudades como Tokio, viaja a París, e incluso también viaja a Buenos Aires. Y esto es bastante curioso el capítulo que le dedica a Buenos Aires, porque nos deja un poco mal parados a los argentinos, sobre todo a los hombres, al momento de la conquista. Un par de cositas, les digo brevemente, sobre por qué nos deja mal parados. Comienza citando a Mauricio Macri, cuando aún no era presidente, y su famosa frase diciendo a las mujeres les gusta que las piropeen. Dice, esto lo dijo un político de alto rango, etc., etc. Dice que el argentino es muy encarador, hay veces que es molesto, que muchas chicas se los quieren sacar de encima y los tipos no las dejan en paz, etc. Es muy gracioso cuando reflexiona sobre los chongos, explicando así en un párrafo qué significa chongo para el lector. Bueno, en fin, es bastante interesante y llega a una serie de conclusiones con las que uno puede o no estar de acuerdo, pero no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, él plantea, luego de este informe bastante exhaustivo, que a pesar de que hoy contamos con muchas herramientas para conocer cada vez mayores, probables parejas, es más difícil encontrar el amor de nuestras vidas. Un poco porque tenemos tantas a disposición, y otro poco por esta, si se quiere, la idea de amor líquido que se promueve en estos tiempos, hace que sea muy difícil entablar relaciones serias y duraderas. Ese es el primer libro que quería comentar, y creo que hace un poco de espejo con Lolito, que es el segundo que trajiste ahora, que me gustan los dos que elegiste porque tienen dos títulos que tienen guiños, pero el de Lolito quiero que lo digas vos. Bueno, sí, Lolito por Lolita, ¿no?, de No Walk Up. Es una ironía clara, porque él es el personaje, es el Lolito de la novela en este caso. Y sí, tiene algo que ver por ahí con lo que decís de Ansari, en el sentido de que, bueno, no sé si de manera directa, pero el protagonista, Edgar, que es un adolescente, Ben Brooks también es un autor muy joven, un autor nacido en el 92, un autor inglés, que ya tiene varios libros, todos publicados en Blackie Books, Lolito fue publicado en Blackie Books, y aquí del nuevo extremo, que, bueno, publica libros en Blackie Books cada tanto. Y lo que le sucede al personaje a Edgar es que, bueno, él está en su casa, está solo, en una época de verano, en las afueras de Londres, sus padres no están, su novia tampoco, se ha ido a un país exótico, y él está con su perro, está en su casa, viendo televisión, tomando tragos de sus padres, tomando una squick. Le roba el licor a los padres. Sí, el vino, bueno, es toda una serie de tragos que, toda esa numeración va haciendo que sea una novela muy graciosa por momentos, a la vez que es muy triste, es muy desoladora, porque habla de cierta condición en esta soledad casera en la que está el protagonista, está hablando también de una soledad generacional y hasta humana, ¿no? Cómo los padres están perdiendo su tiempo y su plata en algún lugar como turista, igual su novia. Bueno, y el personaje Edgar está en esta soledad y conoce a una mujer grande, a una escocesa, a una mujer casada, se llama Maisie, a través del chat, y, bueno, y entra en una relación, por momentos también, que incluye hasta cibersexo, ¿no? Que son momentos también muy divertidos. Y sí, bueno, tiene una relación en eso, en ese sentido. En el contraste que genera la soledad en la que está en el personaje, que finalmente viaja o va a encontrarse con su prometida virtual y, bueno, y depara algo que no vamos a revelar, ¿no? Pero, bueno, como dice Nique, va acá en la portada, es un libro divertido y brutal a la vez. Y que, bueno, nada, iba a decir que, digamos, no tiene nada que ver con Amodic, ¿no? Pero son novelas en primera persona, ¿no? Son novelas donde, de alguna manera, el padecimiento lo lleva siempre arriba el narrador, ¿no? Claro. Sí, y además, digo, comenzamos leyendo, en este episodio de Vicio Propio, un párrafo en el que me parece que está bastante presente esta idea de melancolía y, digamos, un joven un poco aséptico. Es un tono muy, muy... A ver, ¿cómo lo podemos plantear? Es un tono, iba a decir nostálgico, pero no tiene nostalgia, sino que consigue muy bien ese tono entre lo vocativo y lo adolescente y a la vez también muy sentimental, ¿no? Que, al parecer, podrían interpretarse como antagónicos, pero no es así. Sí, para mí Edgar es como un personaje de Salinger, como un Holden Coffield, en una novela de Beth Easton Ellis. Efectivamente, efectivamente. Estamos en Vicio Propio, uno de los podcasts de Parque FM, que lo escuchan en parquefm.com. Agradecemos, por supuesto, a la radio del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, que nos ha prestado muy amablemente sus instalaciones, y a los amigos de Cervecería Posta, que también nos acompañan en el podcast. Para aquellos que tengan ganas de tomarse una cervecita artesanal o comer una hamburguesa, están ahí en la Galería Fuente del Ángel, Pleno Barrio Güemes, en Belgrano 731. El segundo libro que traje es una novela, ya no es ensayo, y fue escrito por Joe Menno, un autor estadounidense, radicado en Chicago, y que también está ambientado en Chicago, a fines de los 90. Tiene dos protagonistas, una chica que es Odile, y Jack, que es el protagonista masculino. Los dos son 20 añeros, y tienen como característica, y acá es lo que me interesaba para plantear con respecto a las relaciones personales, que son dos outsiders, por decirlo de alguna manera. No cumplen con las expectativas sociales de su tiempo. Recordemos esto, fines de los 90. Por un lado, Odile es una artista visual, podríamos llamarla artista contemporánea, que reniega un poco de la academia. Ella estudió, pero se lleva mal con sus profesores universitarios, entonces decide dejar eso de lado, y por ejemplo, hace intervenciones callejeras, con collage, un poquito obscenos, así graciosos. Y después, Jack, es también un artista contemporáneo, pero del sonido. Por ejemplo, él registra sonidos urbanos, de toda clase. A mí me quedó muy marcado una escena en la que graba la nieve, cuando cae, que por supuesto tiene como una especie de componente poético, pero él es mucho más introspectivo. Por el lado de Odile, ella suele tener relaciones fallidas con gente más grande que ella, hombres casados, etcétera. Y Jack, que es un tipo bastante tranquilo, la mujer lo deja para irse a estudiar a otra ciudad. Sí, lo que pienso es que eso de que, bueno, en los 90, si hacías eso, eras un freak como el de belleza americana, y si lo haces hoy, estás subiendo una historia a Instagram. A Instagram, claro, efectivamente, sí. Bueno, y esto también un poco nos retrotrae a Modern Romance, así es Ansari, cómo van cambiando los rituales culturales a medida que avanzan las décadas. Y al ser ellos tan material de bullying, por decirlo de alguna manera, Odile y Jack se conocen en un call center, ellos tienen que vender, creo que jingles de publicidades, ahora no lo recuerdo bien, pero es un laburo que no les gusta ninguno de los dos. Sin embargo, se conocen, primero se pelean un poquito, después se hacen muy amigos, y de a poco se van enamorando. Y lo que me interesaba es cómo se forma una relación de dos personas que están por fuera de los mandatos, por fuera de lo que correspondería a su tiempo, y se van generando una simbiosis muy interesante, porque se necesitan el uno al otro, se necesita la tranquilidad, Odile necesita la tranquilidad de Jack, y Jack necesita un poco este espíritu intempestivo que tiene Odile. Y bueno, la ambientación es muy indie, por decirlo de alguna forma, porque es Chicago, porque es invierno, llueve, nieva, y eso, bueno, los convierte como en dos personajes, por un lado, con los que te podés identificar, y por otro, aunque no te identifiques, son entrañables a su manera. Lo publicó, digo, se consigue este libro en Córdoba, en Argentina, es muy sencillo, en su momento lo editó Páprica, pero ahora tiene otro nombre ese editorial. Ahora se llama Sigilo, sí. Sigilo, que mantiene el logo, pero ahora se llama Editorial Sigilo. Digamos que el único libro que no se consigue todavía es el de Ansari, que está ahí haciendo... Claro, el de Ansari, digo, todavía no se ha traducido al español, si tienen un manejo de inglés relativamente... Lo publicó Penguin, ¿no? Lo publicó Penguin, sí. De todas maneras, esta creo, la que tengo yo, es una segunda edición. Y sí, definitivamente es una segunda edición, porque acá dice New York Times Best Seller, así que no pueden haberlo sacado, no lo podrían haber sacado antes. Digamos que la investigación salió bien. Exactamente, exactamente, y tienen algunos elogios acá en la contratapa por parte de algunos medios de comunicación. Pero bueno, por supuesto, el que esté interesado, Amazon, ebook amigo, sabrá las maneras de conseguirlo, ¿no? Como último pedido, Javi, hablamos de libros, pero a vos también te gusta mucho la música como yo. ¿Se te ocurre así alguna canción que vos escuches mucho, que te parezca simbólica, para hablar de las relaciones? Yo voy a elegir una canción muy clásica, un amor muy clásico, no necesariamente idealista, pero es la canción So Long Marian, de Leonard Cohen, aprovechando que se cumple ahora hace poco un año de su muerte. Y la Marian del título también, falleció unos años, perdón, unos meses antes que él, así que es una historia de amor perfectamente triste, digamos. Y bueno, y la canción está escrita a ella, así que funciona como un yo-tú, de alguna forma, y no es que hable sobre las relaciones, ¿no? Es una canción de amor, como todas, básicamente. Ya que elegiste un clásico, yo también me tomo el atrevimiento de otro clásico, también de los noventa, digo, también de los noventa por las novelas que estuvimos comentando, ¿no? Porque la de Leonard Cohen es bastante más viejita. Me quedo con un clásico de Pulp, que es Common People, de Jarvis Cocker, que, digo, él la escribió a partir de una relación que mantuvo con una chica de buen poder adquisitivo, en el que ella le pedía a él que quería experimentar cosas como la gente común, digo, como la clase media, el working class. Y me parece muy inteligente la manera en que está escrita la canción, de la manera en que Cocker, por un lado, le muestra ese mundo y ella se divierte hasta que llega el estribillo y en el estribillo él le aclara, dice, esto te puede parecer divertido porque vos en un momento paras y está tu papá para bancarte los trapos, pero vivir de esta manera con la plata justa para que te alcance para las necesidades básicas no es ninguna joda y vos podés amar a tu papá para que lo reambiende todo. Así que, bueno, ese es mi elegido sobre las relaciones. Y el amor clasificado de Uri Pop. Exactamente, muy parecido al amor clasificado de Rodrigo. Esto es Vicio Propio, un podcast de Parque FM que nos escuchan en parquefm.com o en las distintas apps para oír podcast. Agradecemos una vez más a la gente de Radio Luz y Fuerza por prestarnos sus instalaciones y será hasta la próxima un nuevo Vicio Propio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!